Música Hey que tal amigos como estan aqui Evergamer reportándose con un video mas y pues bueno chicos Esta vez estamos aqui con la promoción de canales numero 4 si no me equivoco Y bueno antes de comenzar quiero decirles que se suscriban al canal si no lo estan para pues mas videos Y pues una cosa que les queria decir varios que he estado promocionando me dicen estar suscritos al canal Pero no yo se que no estan suscritos al canal pero aun asi lo estoy apoyando y a ver si asi se suscriben Varios de aqui que voy a nombrar igual pero para echarle pues ayudarles en esto pues yo se que necesitamos apoyo Cuando nosotros comenzamos en youtube pues necesitamos apoyo para crecer Y eso es lo que estoy tratando de dar en el primer canal que voy a nombrar que es saul chulo x cr sprint trap Y bueno pues es un nombre medio raro Pero bueno como ven sube minecraft y va para los 200 suscriptores espero que lo apoyen bastante Es un canal que me imagino que acaba de compensar va para los 200 Y bueno el siguiente canal es gmd amazine gamer pro 21 Y como lo estaran viendo sube geometri dash no sube minecraft sube geometri dash va para los 10 suscriptores si no me equivoco Si 10 y pues necesita bastante apoyo apenas comenzó Igual este canal que apenas comenzó que es ernesto gamer pro comentando Y como estaran viendo sube lo que es minecraft y sube partidas de así de skywars o los juegos del hambre Y cosas así no también acaba de comenzar este canal es bueno Y bueno el siguiente canal es raul miranda youtube yt como se diga Entonces como ven este video bueno este canal sube lo que es android va para los 10 suscriptores también igual Espero lleguen muy muy pronto después de esta promoción Muchísima suerte todos los canales Y bueno el siguiente canal es de mi amigo teskeleton211kmu Y bueno es un amigo desde hace ya mucho tiempo Y como ven aquí está su canal Suscribanse si no lo están es muy bueno Sube minecraft sube intros sube tutoriales speeddarts banners Y cuanta cosa tiene un montón de contenido en su canal Y bueno el siguiente y último canal es astroquillergameplays y vlogs Como estaran viendo pues este canal es muy bueno también Acaba de comenzar y va para los 300 suscriptores Bueno pues no tiene poquito tiempo tiene bastatito Y bueno esto ha sido todo lo que es la promoción de canales Ya saben que si ustedes quieren promoción Solo necesitan estar suscritos al canal Y hacer los pequeñitos requisitos que están ahí O si no pues no pueden Solo suscribanse al canal Y ya estarán ahí me lo dicen en los comentarios Así que bueno chicos espero que les haya gustado este video No olviden comentar suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos Adios